Amigos de Urban Pop MX, sin duda alguna yo creo que el hombre que siempre está en la primera fila de los mejores eventos es Alfonso Wexman, ¿si lo pronuncié bien? Así es. Ah, bendito Dios, tenía miedo en eso Alfonso. Siempre te vemos en proyectos bien importantes, ¿qué se siente ser pues el diseñador de la gran mayoría de los artistas que vemos en los escenarios? Bueno, pues muy contento, imagínate, ya el próximo año cumplo 30 años de dedicarme al mundo de la belleza, del maquillaje y estar ahí, como tú dices, en primera fila, pues muy contento, muy satisfecho, muy honrado de que haya vínculos importantes con las personas con las que trabajo y que me hagan parte de sus momentos importantes, pues feliz. Hablando de esos momentos importantes, ¿alguna vez te has enfrentado al reto de tener pues algún momento difícil en tu vida que hayas tenido que afrontar trabajando, que no te hayan dejado salir del trabajo, alguna pérdida familiar, de algún amigo, que hayas tenido que estar pues al pie del cañón? Bueno, imagínate, en 30 años pues pasan muchas cosas, si quieres una pérdida familiar, la más importante que he tenido pues mi abuela que murió a los 100 años cuando yo estaba trabajando y me llamó mi mamá para darme la noticia y pues bueno, eso fue un momento de pérdida, pero durante los 30 años pues pasan muchas cosas, ¿no? Pasan situaciones de salud, de agotamiento, de viajar en exceso, hay muchas situaciones, hay muchas, muchas situaciones que historias, anécdotas que se pueden contar, imagínate todo lo que no me ha pasado en 30 años, pero el gran porcentaje de mi carrera es mucho más las satisfacciones, las alegrías, los logros, los sueños cumplidos, que eso, entonces yo soy una persona que pone atención en lo positivo y sé que en la vida en general hay altas y bajas como a cualquier persona y nada, pues teniendo, nutriéndome y teniendo las herramientas para saber que la vida es cíclica y que pasan situaciones, pues así las afronto. Alfonso, ¿qué se siente trabajar con Primeras Damas? ¿Cuántos secretos tienes de Estado? ¿Qué se siente trabajar con RBD? Bueno, este, yo creo que como dicen los camerinos, hay una complicidad y sobre todo cuando hay años de trabajo, pues hay viajes, hay giras, hay jornadas de trabajo muy largas, entonces pues hay risas, hay lágrimas, hay confesiones, hay de todo y pues nada, este, hay amistad, hay confianza y este, y pues hay, dicen por ahí que más valgo por lo que sé y callo que por lo que sé y digo. Si tuvieras que elegir tres momentos de tu vida con estas grandes figuras, ¿con qué momentos tú te quedarías? Digo, yo sé que debe de ser muy difícil elegir tres. Totalmente complicado, no vivo ni en el pasado ni en el futuro, el momento que más disfruto o que trato de estar es el aquí y ahora, el momento presente, no hay ningún otro momento que no sea esto. Disfruto estar ahorita contigo platicando y disfruto el momento o trato de estar lo más presente que puedo. Ese es el momento que disfruto porque, pues el de hace un segundo ya se acabó. Alfonso, por favor, regálanos tus redes sociales y envíale un saludo a nuestros amigos de Urban Pop MX para que te sigan en tus redes sociales, que bueno, eso está de más, seguramente ya lo hacen. Bueno, ¿cómo están? Soy Alfonso Weitzman y mis redes sociales son arroba Weitzman en Instagram y Alfonso Weitzman en todas las demás, TikTok, Facebook, Reads, Twitter. Tengo Twitter, ¿eh? No me encuero, pero tengo Twitter. ¿Only Fans para cuándo? Pues este, no sé, ya. Iba a haber un Only Fans, fíjate que Janet García, que tiene Only Fans y trabajo mucho con ella, me dijo, Alfonso, abre un Only Fans porque no solamente el Only Fans es de contenido social, o sea, hay Only Fans de chefs, de maestros de yoga, de maquillistas, de todo. Entonces, se ha ampliado los temas y, aunque así me gustaría encuerarme, pero... De repente vemos que subes historias muy picosas en el Instagram, ¿eh? Así me gusta encuerarme. Les mando un beso a todos mis amigos de Urban Pop. Muchas gracias, Alfonso. ¿Me regalas un saludo para Lali Hobart?